Dios le bendiga, Dios le bendiga a todos mis hermanos que Dios nos da el grato honor de poder dirigirnos a ustedes a través de las plataformas en las redes sociales. Un abrazo fuerte a la distancia. Estamos en vivo hermanitos, estamos en vivo, así que por favor compártala señal, compártala con todos sus seguidores y como siempre si usted no se ha suscrito a nuestros canales lo puede hacer, si lo va a hacer en Facebook, Iglesia JRS o si lo quiere hacer en YouTube, igualmente Iglesia JRS. Será un altísimo honor estar orando por ustedes y servirles en el amor de Cristo. También queremos invitarle, si usted me quiere seguir en Instagram lo puede hacer, arroba Pastor David Gutiérrez, muy facilito y será una bendición muy grande estar orando por cada uno de los que se suscriben y también por aquellos que no se han suscrito. No olvide darle un like al video para que de esta manera podamos también llegar al mayor número de almas posible ya que YouTube cuando se le da un like promueve el video y alcanzamos aquellos que todavía no han sido alcanzados. Dios bendiga a toda la Iglesia Pentecostal, Jesús es Refugio y Salvación o Iglesia JRS como lo conocemos abreviado y a todo el concilio, todas nuestras iglesias filiales. Es un momento muy especial para nosotros saludarles en el amor de Dios, amén, ya que hoy pues estamos aquí desde los estudios de este bendito ministerio Iglesia JRS. No estamos en vivo en nuestro templo, pero siempre estamos conectaditos y queriendo y deseando compartir la bendita palabra de Dios con todos aquellos que viven hambriento de la verdad, hambriento de la palabra santa y bendita de Dios. Un saludo muy especial para todos nuestros hermanos en Sudamérica, nuestros hermanos en Centroamérica, en México, en todo Estados Unidos, en Haití, en República Dominicana, Cuba y también en Europa, verdad? Porque también tenemos muchos hermanos en Europa que también se conectan para estar unidos con nosotros. Váyase conectando, comparta todos los que estén entrando, por favor, comparta también para que podamos alcanzar ese número elevado de almas que todavía no conocen al Señor o todavía o se han apartado del camino de Dios, hermanos. Y lamentablemente, verdad, están fuera de la iglesia y no le están sirviendo al Señor como Dios quiere que se le sirva, verdad? Damos gracias a Dios por aquellos que fielmente siempre nos siguen en estas redes sociales y como lo repito también a la iglesia central que siempre, siempre están orando por su pastor. Muchísimas gracias. Les extrañamos un montón en esta noche, ya que siempre pues estamos en el templo, verdad? Alabando a Dios a esta hora, pero hoy cae un poco de nieve aquí en Nueva York y tenemos hermanitos que vienen de distancias bastante lejas a nuestro templo y queremos lo mejor siempre para nuestros hermanos. Queremos que todos, todos estén seguros y protegidos por la mano bendita de Dios. Nosotros siempre haremos nuestra parte, Dios hará la de él, pero Dios pues también nos ha dado entendimiento y sabiduría para hacer las cosas correctamente. Así es que, mis amados hermanos, quiero expresarles lo más, de lo más sincero de mi corazón que les amamos. Este servidor está orando, orando por ustedes. Estaremos orando al finalizar esta transmisión por los enfermos, orando por las personas que estarán aceptando al Señor. Amén. Y será para nosotros muy grato escuchar esos comentarios, esos testimonios de las maravillas y prodigios que el Señor está haciendo. Les agradecemos profundamente a todos aquellos que nos escriben, que ponen sus comentarios, sus testimonios, o nos dicen de adónde nos están viendo. Ponga allí, verdad? Hoy que estamos en vivo, escríbanos y díganos de adónde usted nos está escuchando. Si está en Sudamérica, si está en Centroamérica, y le vamos a dar la gloria a Dios juntos, juntos para la gloria y honra del Señor. Dios bendiga también a mi esposa, a mi hija que están en casita, verdad? Y a mi hijo que está aquí como técnico, a Tyler también, verdad? Que es su gran amigo también que está ayudándonos aquí en este momento. Gloria a Dios. Así es que a todo el liderazgo de la iglesia. Y me gustó un comentario que ponía un hermano y me decía y a los músicos, por qué no los saluda? Por supuesto que sí. También Dios bendiga a todos los siervos y siervas de Dios que Dios usa en los en la parte que es la música dentro de la iglesia, que desempeña un papel tan importante también, que Dios bendiga a nuestros líderes, a nuestros músicos y a todos los que están alrededor del mundo, que son fieles cristianos, que son gente llena del Espíritu Santo y que viven en santidad para glorificar a Dios. Que Dios los bendiga a todos ellos. Dios bendiga al pastorado. Dios bendiga a los evangelistas, los predicadores, maestros y músicos también. A todo, a todo el liderazgo, a todo el cuerpo de Cristo, que Dios me lo bendiga de una manera muy, pero muy especial. Tengo un tema que les tengo que ser honestos, hermanos. Cuando escribí este tema y estudiaba la palabra de Dios para compartir esta palabra con ustedes, me quedaba meditando detenidamente en todo lo que el Señor me estaba poniendo en el corazón, que compartiera con ustedes. Y llegó un momento que sentía y estuve llorando delante de Dios porque es algo que veo que es una necesidad muy grande en la iglesia, muy grande, hermanos. Dios, cada tema que yo comparto, trato de buscar la presencia de Dios para que Dios edifique la iglesia, para que Dios bendiga a cada uno de ustedes. No quiero simplemente salir del compromiso, sino que cada vez que me toca compartir la palabra, es una pasión, un amor genuino y verdadero. Y el Señor que me conoce, verdad, y que conoce nuestro interior, nuestra vida, sea mi juez. Amén. Que lo que digo, lo digo con mucha verdad, con mucha sinceridad. Y solamente pues quiero compartir con ustedes, nunca, nunca esté en mi corazón herirles, ofenderles, todo lo contrario. Quiero ser de bendición para la iglesia del Señor. Amén. Voy a compartir este tema con ustedes y quiero que tú abras el corazón. No sé por lo que estés pasando, la batalla, la lucha, la prueba, la dificultad, las trampas que el diablo te ha puesto en el camino. Pero quiero que abras tu corazón en este momento y deja que el Espíritu Santo de Dios trate contigo. Amén. Deja que el Espíritu Santo de Dios te golpee con el poder de la palabra. Recuerda lo que dice el libro de Jeremía. Dios le dijo a Jeremía, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. La palabra, cuando dice que es como fuego, quema. Quema. Quema todo lo que es desagradable delante de Dios. Y quebranta. Deja que hoy esta palabra te purifique, te santifique, te cambie y te quebrante para la gloria de Dios. Deja que la palabra te quebrante, hermano. Deja que la palabra de Dios te administre, te bendiga de una manera muy especial. Porque sé que esto va a tocar el corazón de muchos, de muchos de los que estamos ahora mismo conectaditos. Por eso te digo, estamos en vivo en este momento. Y por eso te, por favor, ayúdanos. Ayúdanos a alcanzar un gran número de personas. Escríbenos, manda tus peticiones, porque vamos a estar orando también por tu necesidad. El tema que voy a compartir hoy con ustedes. Entonces, escúchelo, por favor, y abre el corazón, y deje que el Espíritu Santo trate con usted. No se rebele contra la palabra. Este es el tema. No seas rebelde. Escúchalo, te lo voy a repetir. No seas rebelde. Hace tiempo, y tú lo sabes, tú que me oyes en este momento, tú lo sabes, que hace tiempo el Señor te viene hablando. Y esta palabra no está dirigida solamente a los que están fuera de los caminos del Señor. Los que han dejado la fe. Los que se han apartado del camino verdadero, de la santidad. Le está hablando también a gente que está dentro de la iglesia. Dentro de las congregaciones. Sentados en las sillas, en las bancas de la iglesia. Pero has sido rebelde con el Señor. Y tú lo sabes. Porque el diablo, hermano, ha ensuciado. El diablo ha destruido de una manera impresionante la iglesia de Cristo en los últimos tiempos. Y yo estoy seguro. Te lo digo el 100% seguro. Que el Espíritu Santo de Dios, cuando tiene un propósito con tu vida, Él te reprende. Él te hace sentir que lo que tú estás haciendo no está bien delante de Dios. No seas rebelde. No pelees con el Espíritu Santo. No te resistas a la palabra. No te resistas a la voz del Espíritu Santo que te está buscando, que te está llamando, que está tratando de llamar nuestra atención. No te pierdas, sé inteligente. Sé sabio. No te resistas a la voz de Dios. Si tú quieres rechazar la voz de este predicador, lo puedes hacer. Pero no rechaces el llamado de Dios a tu vida. Sé sensible. Deja que el Espíritu Santo de Dios trate contigo. Tú sabes mejor que nadie que Dios te ha estado llamando. De muchas maneras, Dios te ha hablado a través del predicador, te ha hablado a través de tu pastor, te ha hablado a través de tus compañeros de trabajo. A veces Dios usa hasta el hombre impío, hasta el pecador, que muchas veces le dice a uno, yo noto que eres diferente. Ya no eres el mismo. Ya no eres aquel, aquel hombre que lloraba en la presencia de Dios. Aquel hombre que tenía intimidad con Dios. Aquel hombre que se apartaba solas con Dios para que Dios tratara con tu vida. Noto que no eres el mismo. Hermanito, esas cosas no son casualidades. Es el amor de Dios que está tratando contigo, que te está hablando. Deja que Dios trate contigo. No conozco tu necesidad, no sé tus procesos, no sé por dónde está pasando, pero he sentido fuertemente de parte de Dios compartir con ustedes hoy esta palabra. No seas rebelde. Oh, gloria a Dios, te lo repito, siento fuertemente de parte de Dios compartir esta palabra hoy con muchos de ustedes. Hay cientos y cientos de personas, no solamente afuera, lo estoy repitiendo, sino dentro de la iglesia, que esta palabra la están necesitando con urgencia, porque el tiempo se te está acabando. No esperes el azote de Dios. No esperes el castigo de Dios. No esperes que las cosas te salgan mal. Porque a veces cometemos el error, que porque tenemos salud, tenemos dinero, tenemos buen trabajo, todo nos está saliendo bien, parece que pensamos nosotros que Dios está agradado. Pero hay cosas que a Dios no le agradan de miles y miles de cristianos. Hay cosas que se hacen que están ofendiendo la presencia de Dios. Y por eso hoy que hago este llamado, iglesia bendita del Señor, a ti que estás en la iglesia, pero no andas bien delante de Dios, a ti que te has apartado y Dios te ha estado llamando desde hace mucho tiempo. Escucha, escucha, no seas rebelde. Te voy a invitar a por favor a que abras las escrituras. En Isaías capítulo 63, versículo 10. Repito, Isaías 63, versículo 10. Escucha bien lo que dice esta palabra, porque esto sacudió mi vida de una manera tremenda. Esto me ha estremecido de una manera tremenda, mi vida. Y espero que Dios lo haga contigo también. Y podamos volvernos a Dios. Porque Dios está viendo su iglesia, la iglesia del siglo XXI. Y la iglesia se va apartando más y más de la presencia de Dios. Y Dios ya está sonando alarmas. Estamos viendo cosas terribles. Estamos viendo que la mano de Dios pronto va a sacudir los altares, va a sacudir las iglesias. Porque es necesario que el juicio comience por casa. Y si el juicio comienza por casa, ¿cuál será el final de los que andan en pecado? De los impíos y pecadores, dice la Biblia. Por favor, recapacita. Antes de que sea tarde. Esto es una palabra de carácter urgente para la iglesia. Para la rebeldía. Para de vivir en ese pecado oculto. Páralo. Detente. Dios no está agradado con lo que está pasando dentro de la iglesia. Dios está viendo la conducta de los cristianos de hoy en día. Y Dios no está agradado. Dios está. Su ira está a punto de derramar. Su juicio sobre la tierra. Estamos tomando estas cosas con liviandad. Recuerda, muchas veces, cuando uno predica este tipo de mensaje, la gente dice que uno es predicador de malos agurios. Que uno lo que trata es de meter miedo en la gente. No. Yo soy un fiel predicador de la bendita palabra de Dios. Yo solamente te estoy avisando de parte de Dios. Te estoy informando directamente de la palabra. Para que recapacites. Porque aunque otros no quieran predicar esto, te lo repito. El infierno es real. Así como el cielo es real. Bendito sea el nombre de Dios. Dios aborrece el pecado. Y dice aquí la Biblia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Isaías 63, verso 10. Dice la Biblia. Más ellos fueron rebeldes. ¿Qué palabras esas, hermanos? Escúchelo. No hay nada que duela más para uno que es padre de familia. Que un hijo sea rebelde. Que tú le digas a un hijo lo que tiene que hacer y él haga todo lo contrario de lo que tú le has pedido que haga. No hay nada que traiga más dolor, más sufrimiento a una familia que cuando tú miras a tus hijos caminar de una manera desordenada y apartada de los caminos de Dios. Si a nosotros como humanos, nosotros en nuestras imperfecciones, nos duele la rebeldía de un hijo. Señor, yo te pregunto en esta bendita oportunidad. ¿Qué crees que siente Dios en este momento? Cuando él mira hacia la tierra y ve su iglesia. Te ve a ti, me ve a mí. Por favor, iglesia bendita del Señor. Pregúntale al Espíritu Santo si está agradado contigo. Si está agradado con la vida que estás llevando. Si le agrada cómo le sirves. Si le agrada la vida de santidad, de obediencia, de sometimiento. La vida de oración que estás llevando. La vida de entrega que estás practicando delante de la presencia de Dios. Ha llegado el momento que tenemos que detenernos en la vida. Reflexionar. Recapacitar. Por favor, escucha lo que hizo este pueblo. Dice la Biblia. Mas ellos fueron rebeldes. Pero hoy yo traslado estas palabras a la iglesia del siglo XXI. La iglesia de nuestros tiempos es una iglesia rebelde delante de la presencia de Dios. Los cristianos de hoy en día hacen lo que les da la gana. Viven como les da la gana. Han creado su propio evangelio. Por favor, hoy te hago un llamado. No te salgas de la palabra. Vive la palabra. Sujétate a la palabra. Obedece la palabra. Que haga todo el mundo lo que quiera, pero no lo hagas tú. La iglesia se va a perder si continuamos por ese camino. Dios no viene a buscar una iglesia rebelde. Dios no viene a buscar una iglesia impía. Él no viene a buscar una iglesia que tenga componendas con el pecado, con el mundo y con los placeres de la carne. Él viene por una iglesia sin manchas, ni arrugas, ni cosas semejantes, dice la bendita palabra de Dios. Pero me encanta lo que dice el apóstol Pablo, una iglesia gloriosa. Esa es la que Cristo viene a buscar. Pero cuando yo leo estos pasajes de la Biblia, más ellos fueron rebeldes. Ay, eso me duele tanto el corazón a mí, porque yo sé, mi amado hermano, el amor que Dios tiene por ti. Yo sé cuánto Él te amó. Él entregó su vida. Él entregó su sangre. A Él le pusieron una corona de espina. Lo escupieron. Él sufrió, aleluya, que un soldado romano le traspasara a su costado por culpa de nuestro pecado y de nuestra rebelión. ¿Por qué hoy tenemos que continuar siendo rebeldes? Iglesia bendita de Jesucristo. Escuchemos la palabra de Dios y volvámonos a Dios con urgencia. Si en tu iglesia se vive como le da la gana, vive tu ensantidad. Nunca te excuses diciendo, es que aquí se permite esto, aquí se permite aquello. Sujétate a la palabra porque recuerda lo que siempre repito cuando predico la palabra. La Biblia, la santa palabra de Dios, está por encima de los teólogos, por encima del pastor, por encima de todo ser humano. Esta es la regla de fe y conducta del cristiano verdadero. Por eso, oye la palabra y escúchala. No seas rebelde, iglesia amada. No seas rebelde. Deja que el Espíritu Santo de Dios trate en este momento contigo. Si tienes que tirarte de rodillas y pedirle perdón a Dios, tírate de rodillas. Allí donde me estás escuchando en este momento. Lánzate en la presencia de Dios, pídele perdón a Dios, pídele perdón. La rebeldía te llevará a tu destrucción. La rebeldía arrastrará a tu familia, a tus hijos. Es lamentable darle la espalda a Dios. Las consecuencias son destructivas. Son, hermanos, inexplicable lo que viene cuando un ser humano se vuelve rebelde delante de Dios. Muchas veces no medimos las consecuencias. Muchas veces nos parece que todo marcha igual. Porque el diablo es experto en engañar la vida de los seres humanos. Pero tú no te dejes engañar. Escucha la voz de Dios a través de su palabra. Mas ellos fueron rebeldes, dice la Biblia. No sigas siendo rebelde delante de la presencia de Dios. ¿Y sabes? ¿Sabes a dónde lo llevó la rebeldía? Aquí dice, e hicieron enojar. Atentos a esto. Iglesia, por favor, abre el corazón a esta palabra. Porque lo que estoy diciendo ahora mismo directamente de la palabra está pasando en las iglesias, está pasando en los templos. El Espíritu Santo no está agradado. El Espíritu Santo está contristado, está entristecido. El Espíritu de Dios no se agrada con la forma en que hoy le estamos sirviendo a Dios. Nuestros templos, nuestras iglesias están apagadas. Están indiferentes. No se ora. Nadie busca a Dios con entereza, con entrega total. Hay una rebeldía, hermano, impresionante en nuestros templos. Repito, nadie casi se sujeta a la palabra de Dios. Porque yo te voy a decir algo. Una iglesia que vive agradando a Dios. Una iglesia que se sujeta a la palabra. Una iglesia que vive en obediencia. Es una iglesia llena del Espíritu Santo. Es una iglesia donde Dios está agradado con ese pueblo. El poder de Dios se manifiesta. Allí habrán milagros. Allí habrán liberaciones. Allí el diablo se tendrá que ir en el nombre de Jesús de Nazaret. Es imposible que Satanás haga nido o se quede en una iglesia donde el poder del Espíritu Santo de Dios se manifiesta. Y donde se vive en una vida de obediencia delante de Dios. Pero aquí dice la Biblia. Mas ellos fueron rebeldes. Y lo más terrible de eso. Que cuando un ser humano es rebelde. Atento a lo que estoy diciendo. Porque si tú estás viviendo en rebeldía. Yo quiero decirte que oye bien lo que dice aquí. E hicieron enojar su Santo Espíritu. Quédate un momento meditando por favor. Que el Espíritu Santo está molesto. Oh, siento la presencia de Dios de una manera poderosísima. El Espíritu Santo no está agradado. Y óyeme bien lo que te digo. No importa el título que usted tenga. Yo puedo ser pastor. Yo puedo ser predicador. Puedo estar resucitando muerto. Pero Dios jamás, jamás se agrada con un espíritu de rebeldía. Aquí no podemos hacer lo que nos da la gana. Recuerda las palabras de Jesucristo en Lucas 6.46. Te lo repito. Lucas 6.46. Métete esa palabra en el corazón. Escucha lo que dice el Señor. El Señor de la iglesia. El dueño de la iglesia. Tu Señor y mi Señor. Él dice en su palabra, ¿por qué? Esa es la gran pregunta que el Señor le está haciendo a su pueblo hoy. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? Iglesia nos está preguntando el Señor. Nos está preguntando la iglesia del siglo XXI. Nos está preguntando a todos los que estamos en esta transmisión en vivo en este momento. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? De nada sirve que yo predique, que yo cante, que yo esté en la iglesia, que cargue una Biblia. De nada sirve si yo no obedezco lo que Él me dice. Desde el día que usted se convierte a Cristo, muere al viejo hombre, muere al pecado y resucita una vida nueva de obediencia y entrega total y absoluta al Señor. Desde ese momento, el hombre cristiano ya no hace su voluntad, sino que se sujeta a la voluntad de su Señor. Se sujeta a la voluntad de Jesucristo, de la palabra bendita de Dios. Así debe de vivir la iglesia de nuestros tiempos. La iglesia de hoy no está haciendo estas cosas. Y el Señor nos está llamando, nos está hablando con urgencia, porque el tiempo se nos acaba. Él viene por su pueblo y la iglesia no lo está esperando. La iglesia no está preparada. La iglesia está viviendo en rebeldía. La iglesia está viviendo en desobediencia. Se está tolerando el pecado, como Dios se lo dijo a una de las iglesias en Apocalipsis. Pero yo tengo contra ti. Le dijo que toleras que esa mujer llamada Jezabel, aleluya, enseñe y seduzca a mis siervos a formicar. Hay que parar con ese jueguito. Traigamos la santidad delante de Dios. Vivamos en santidad. Seamos celosos del altar de Dios, celosos de la palabra. Volvamos a predicar contra el pecado y prediquemos la santidad, aunque se moleste la gente. Recuerda que Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La humanidad ya está cansada de mensajes baratos, tibios, insípidos, sin presencia de Dios. Necesitamos sin un auténtico celo por la verdad del Evangelio. Necesitamos hombres que se atrevan a predicar esta verdad. Que no le tengan miedo al diablo ni a la gente. Que prediquen la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Es urgente. El tiempo se nos acaba. El tiempo se nos va. Cristo viene por su iglesia. Y su iglesia se está desviando. Su iglesia se ha torcido. Por favor, iglesia amada, vuélvete al Señor. Tú que me escuchas a través de las redes sociales, comparte este momento que estamos en vivo. Comparte con el mayor número de personas posible. Necesitamos alcanzar a todos los que están necesitados. Necesitamos alcanzar al perdido, al borracho, al dogadito, al hermano que se ha desviado de la verdad. Que se ha apartado de la santidad verdadera delante de Dios. No siente dolor. No siente dolor estar en un templo vacío, muerto, sin la presencia de Dios. No siente dolor estar sentado en la sala de tu casa y no sentir la presencia de Dios contigo. ¿Por qué razón, hermano? ¿Por qué hay tanta tibieza espiritual? ¿Por qué usted entra a los templos en nuestros días y no hay presencia de Dios? No hay manifestación del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué los demonios se dan el lujo de tener personas atadas y oprimidas en nuestros templos? Porque tenemos enojado al Espíritu Santo de Dios. Como lo dice aquí la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué el Espíritu Santo de Dios es tan enojado? Porque hemos sido rebeldes. Mas ellos fueron rebeldes. Aleluya. E hicieron enojar su Santo Espíritu. Pablo le escribe a los hermanos de Éfeso y le dice estas palabras en Efesios capítulo 4, versículo 30. Ustedes lo saben. Yo siento una aflicción en mi espíritu en este momento. Y deseo con todo mi corazón despertar la conciencia de alguno. Deseo que esto despierte la iglesia de Jesucristo. No sigas ofendiendo al Señor. No sigas cometiendo ese pecado oculto, ese adulterio, esa fornicación. No sigas guardando esas raíces de amargura, resentimientos, odio, falta de perdón. Toda esa rebeldía tiene enojado al Espíritu Santo. Y Pablo le dice a los hermanos de Éfeso, Efesios 4, 30. No contristeis. En otra traducción dice, no entristezcas al Espíritu Santo de Dios. Es santo que nunca se te olvide que en este momento de la historia, desde el día de Pentecostés, desde el día que Cristo fue ascendido al cielo, Él lo dijo claramente. Es necesario que yo me vaya. Porque si yo no me fuese, el Consolador no vendría para estar con vosotros. Pero si yo me fuese, dijo Jesucristo, yo os lo enviaré para que esté con vosotros. Y yo soy testigo del poder de Dios. Tú también eres testigo. En este momento, el Espíritu Santo de Dios es el que mueve la iglesia. Es el que le da la autoridad y el poder a la iglesia para servir a Dios. Pero ¿cómo podremos resistir el mal de nuestros tiempos? La maldad que pulula por nuestras calles, que se han introducido en nuestros templos. ¿Por qué el mundo, el pecado, la rebeldía, gente endemoniada? ¿Por qué eso ha llegado hasta nuestras iglesias? Porque el Espíritu Santo está contristado. Nuestro amigo, nuestro aliado, nuestro compañero, nuestro paracleto, la tercera persona de la Trinidad, como lo dice la Biblia, claramente, si yo me fuese, les enviaré el Consolador para que esté con vosotros todos los días de vuestra vida. Y Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. Pero qué doloroso es que el Espíritu Santo lo tenemos en este momento contristado en nuestras iglesias. Por eso es que el apóstol Pablo escribe esa carta desde la prisión a los hermanos de Éfeso y les dice, no contristéis el Espíritu Santo de Dios con el cual, les digo, fuisteis sellados. Cuando Cristo venga por su iglesia, Él no viene a buscar rótulos. Él no viene a buscar denominaciones. Él no viene a buscar concilio. Él viene a buscarlos sellados con su Santo Espíritu. Por eso te lo repito, no contristéis el Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para vuestra redención. Cuando Él venga, Él va a buscar a los que están sellados, que son propiedad de Él. Toda persona, desde el momento que acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador, es sellado con el Espíritu Santo de Dios y pasa a ser propiedad de Dios. Y no solamente eso, hermanos. El apóstol Pablo dice en una de sus epístolas a los corintios, o ignoráis, le dijo, que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Oh, bendito sea el Señor. Por eso yo te ruego en este momento, ya no sigas siendo rebelde. La rebeldía contrista el Espíritu Santo. La rebeldía hace enojar el Espíritu de Dios. Y por eso se ha ido de nuestros templos. Por eso nuestros templos están llenos de cadáveres espirituales, de gente muerta espiritualmente. No hay vida, no hay poder, no hay unción. No hay lágrimas. Cuesta haber un derramamiento del poder del Espíritu Santo. Y como no hay derramamiento del Espíritu Santo, estamos buscando estrategias humanas para sustituir el mover del Espíritu. Hemos puesto muchachas a danzar en los púlpitos con la banderita. Gloria a Dios. No te digo que por eso te vas a ir al infierno. No, pero óyeme bien lo que te digo. Sobre todas las cosas, busca la llenura del Espíritu Santo. Busca el poder auténtico de Dios de aquellos tiempos pasados donde el poder de Dios se movía en las iglesias. Los endemoniados eran libres. Los cautivos eran libres para la gloria de Dios. Los borrachos salían sin deseo de volver a tomar. Los drogadictos eran libres de las drogas. El que era malcriado dejaba las malas palabras y se volvía un hombre de bien. El ladrón dejaba de robar. El adúltero abandonaba el adulterio. El fornicario se apartaba de la fornicación. El mentiroso dejaba de mentir. ¿Sabes por qué, hermanito? Porque solamente el Espíritu Santo de Dios es el que te da el poder, la unción para servirle a Dios en espíritu y en verdad. Sin Él tú no eres nada. Pablo decía porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y por eso quiero llevarte nuevamente a este texto bendito de la Biblia. De Isaías 63.10. Más ellos fueron rebeldes. ¿Vas a hacer tú lo mismo? ¿Te vas a mantener en ese estilo de vida? ¿Vas a dejar que el diablo te arrastre y haga contigo lo que le dé la gana? Párese jueguito. En el nombre de Jesús te reto. Párese jueguito. Ponte del lado de Dios. Dile al diablo hasta ahora se termina este estilo de vida que he llevado. Se termina esta rebeldía en mi vida. Convoca a tu familia. Llama a tus hijos. Llama a tu esposa. Llama a los allegados a ti. Comparte este mensaje. En este momento compártelo porque estamos en vivo. Y que podamos alcanzar a todo ese pueblo que tanto lo necesita. La iglesia necesita en este momento un despertar auténtico del poder de Dios. Pero ¿dónde está el problema, hermanitos? ¿Dónde está el problema? Porque hay que atacar el problema. Si tú quieres ser sano de una enfermedad, tenés que atacar la enfermedad con la medicina adecuada. Si queremos que la iglesia de Jesucristo se sane espiritualmente hablando, necesitamos atacar el mal que tenemos dentro de la iglesia. Y lo que hoy tenemos en la iglesia es gente que no es sumisa a Dios, que no se sujeta a sus líderes, que no obedece a sus pastores, que son obsoletos, que ellos son como ovejas sin pastor. Tenemos las iglesias llenas de cabros. Y razón tenía Charlie Spurgeon cuando dijo, yo temo, dijo, que algún día, en lugar de estar pastoreando iglesias, ovejas, estaremos entreteniendo cabros. ¿Qué palabras de ese hombre? Libertad de Dios, que eso es lo que tenemos hoy, hermano. Y eso está escrito en la Biblia. Que habrán cabros y habrán ovejas. Procura ser una oveja del Señor. Pero aquí esto es doloroso. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar. Pregúntale al Señor en este momento. Pregúntale. Ahí donde estás. Habla con el Señor. Sé honesto. Sé sincero. Abre el corazón. No te engañes a ti mismo. Porque a Dios nadie lo engaña. Lo dice claramente Gálatas, capítulo 6, verso 7. No os engañéis, dice el apóstol Pablo. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Nadie se burla de Dios. Nadie. Yo no conozco un ser humano que sea demasiado listo para burlarse de Dios. No lo conozco. Usted puede hacer en la iglesia evadir al pastor, evadir a los líderes, burlarse de los pastores, burlarse de los predicadores, burlarse de la misma iglesia, burlarse de su familia. Pero yo te digo una cosa. Jamás podrás burlarte de Dios. Jamás. Te estás engañando a ti mismo. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Anótalo. Escríbelo. Memorízatelo. Métetelo en el alma. Dios no puede ser burlado. Por eso yo te reto a que seamos íntegros, honestos, transparentes. Deja que el poder de la palabra bendita de Dios cale profundo en tu alma. No vivas en ese engaño. No te dejes engañar por el diablo y caer en esa trampa de la mentira y el engaño de Satanás. No lo permitas. Sé sabio. Sé inteligente. Dios te dio sabiduría. Usa tu sabiduría para el bien. No caigas en las trampas del enemigo. Bendito sea el nombre de Dios. Dime. Te hago una pregunta. ¿A dónde vamos a llegar si tenemos enojado al Espíritu Santo? ¿A dónde? Dime. Dime a dónde va a ir la iglesia. ¿Qué va a ser de nosotros cuando se levanten los brujos, los santeros, los hechiceros, el diablo, los demonios y ataquen la iglesia? Porque yo te voy a decir algo. El diablo tiene muchas estrategias para hacerle daño al pueblo de Dios. Porque a veces nos parece que cuando el hermanito ya se fue a la barra, a la discoteca, a las drogas, al pecado, al adulterio, al mal, desenfrenadamente, es que ya el diablo se lo llevó. No te engañes con eso. El diablo ahora no necesita sacarte de la iglesia. Te deja en la iglesia perdido. Eso es más peligroso todavía porque estamos perdidos y con la Biblia en la mano. Apartados de Dios, viviendo en rebeldía y sentado en la silla de la iglesia. Eso es peor todavía. ¿Cómo fue que el diablo se nos vino metiendo a la iglesia? ¿Cómo es que el mundo se nos metió a la iglesia? ¿Cómo ocurrió esto? Porque la Biblia dice claramente, Efesios 4, 27, ni deis lugar al diablo. No le deis lugar al diablo. No seamos rebeldes. Hermanitos, todos los que estamos en la iglesia somos conscientes cuando nosotros empezamos a descuidarnos espiritualmente. Todos. Nadie puede decir, yo no me di cuenta. Nadie puede pecar de inocente o de ignorante. Nadie. Porque Dios te dio la capacidad de meditar, de pensar, de reflexionar, de entender. Dios le dio sabiduría al ser humano. Y cuando tú eres cristiano y tienes la mente de Cristo, todavía tienes una sabiduría más elevada porque es la sabiduría de Dios. Y por eso, queridos hermanos, hoy yo les hago este reto a todos los que me oyen. No seamos más rebeldes. No enoje el Espíritu Santo. No cometes error. Por favor, recapacita. Pregúntale en este momento. Pregúntale. Señor, te agrada la vida que llevo. Te agrada como hablo. Te agrada como visto. Te agrado como trato a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos. Habla con el Señor. Habla. Te agrada como te sirvo como cristiano. Te agrada la vida cristiana que estoy viviendo. Cómo me comporto en la iglesia. Cómo me comporto en el trabajo, en la escuela, en la universidad. Habla con el Señor. El Espíritu de Dios te guiará a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo le dará testimonio a tu espíritu de lo que agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. No te pierdas. No te pierdas. Y sigue diciendo aquí, e hicieron enojar su santo espíritu. Escucha bien. escucha bien lo que viene. Porque muchos están contentos porque dicen, no hermano, me salí de la iglesia y me prosperó el negocio. No tengo enfermedades. La cuenta bancaria está al tope. No tengo deudas. Tengo todos los papeles en regla. Todo me va de maravilla. Ten cuidado. Ten cuidado. Por eso Jesucristo lo dijo claramente. Mateo 16, 26. Porque qué le aprovechar al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. ¿De qué sirve el dinero? ¿De qué sirve la fama? ¿De qué sirve el poder si tienes vacío el corazón? Si estás muerto espiritualmente. Si tienes enojado al Espíritu Santo de Dios. ¿Sabes cuál es el peligro? Cuando la rebeldía se apodera de tu corazón y no caigas en este error porque a veces la gente dice no hermano es que yo no voy a hacer lo que el pastor diga. No, tú obedeces la palabra y cuando tú obedeces la palabra obedeces a tu pastor obedeces a tu líder porque eso es bíblico o qué quiere usted que saquemos eso de la Biblia también si fue Dios el que lo estableció. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos darán cuenta por vuestras almas. Eso es bíblico. Eso no es un invento. Eso está en la Biblia. Por lo tanto aquí viene lo tremendo hermano porque la rebeldía te va a llevar a una destrucción. La rebeldía te va a llevar a una desgracia. Aquí dice mira escucha por lo cual se les volvió enemigo. O sea el paracleto divino el consolador el que tiene que guiar la iglesia el Espíritu Santo ¿qué sería de ti que sería de mí si en lugar de guiarte se vuelve tu enemigo y empieza a pelear contigo porque aquí dice y él mismo y él mismo peleó contra ellos. Yo no sé si tú piensas que vas a ganar esta guerra. Hace tiempo hace rato que Dios te viene hablando hace tiempo que Dios te está exhortando te está llamando la atención iglesia despierta iglesia regrésate iglesia búscame apártate del pecado vive en obediencia vive en santidad gloria a Dios aleluya Dios está llamando a la iglesia y la iglesia está ignorando la palabra la iglesia está viviendo como le da la gana hasta que nos llegue el momento del dolor de la angustia de la batalla cuando vas a esperar que el espíritu de Dios empiece a pelear contigo vas a esperar el día de la angustia el día del dolor del sufrimiento cuando te sientas en un callejón sin salida ahora mismo el amor de Dios te está alcanzando escucha escucha lo que te voy a decir Isaías 55 versículo 6 esa palabra también es para ti ya no sigas rebelde ya no sigas oponiéndote a la voluntad de Dios Dios te está llamando Isaías 55 6 buscada Jehová recibe esa palabra recibe ese consejo de Dios para tu vida buscada Jehová mientras puede ser hallado llámale en tanto que está cercano llámale no esperes que sea mañana no esperes el día malo no esperes estar en una cárcel en un hospital no esperes que el juicio de Dios te alcance no esperes que el Espíritu Santo de Dios empiece a pelear contigo y empieces a perderlo todo y después de tener bendición de tener cosas materiales termines en la calle por rebelde por darle la espalda a Dios se sabio la voz de Dios te habla a través de su palabra buscada Jehová mientras puede ser hallado llamarle dice la Biblia llamarle en tanto que está cercano Dios está cerca de ti en este momento Dios te está llamando iglesia Dios te está llamando hermanito amigo que me escuchas Dios te está llamando él te dice buscada Jehová mientras puede ser hallado llámalo en tanto que está cercano esto es urgente llámalo inmediatamente tírate de rodillas clama al Dios de la gloria dile no me sueltes por favor no me sueltes agárrate de la mano de Dios porque tienes que esperar el día malo porque tienes que aleluya reconocer tu condición hasta que estés metido en un callejón sin salida en un problema terrible en una cárcel en un hospital porque 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 aquí dice por lo cual se les volvió enemigo y el mismo peleó contra ellos oh que terrible sería eso hermano que terrible esto se vio hasta en la iglesia primitiva recuerda cuando Ananías y Zapira le prometieron algo a Dios y no se lo cumplieron le mintieron al Espíritu Santo de Dios y Pedro le dijo no habéis mentido a los hombres sino a Dios le dijo y cayeron muertos a los pies de los apóstoles porque hermanitos tenemos que esperar que venga el día malo por favor es el momento de buscar a Dios más que nunca la iglesia tiene que entender por favor yo hablo esto con angustia porque siento que Dios nos va a dar un sacudimiento terrible porque hace rato que Dios viene hablando hace rato que Dios está llamando nuestra atención ha visto nuestro caminar ha visto nuestra rebeldía nuestra indiferencia nuestra apatía usted ve en las iglesias hermano la gente están en los celulares texteando recibiendo llamadas en pleno mensaje en pleno culto masticando chicles indiferentes se salen diez veces al baño hacen lo que les da la gana no hay reverencia no hay respeto no hay temor de Dios por favor iglesia amada ya no seamos rebeldes al Señor ya no aleluya escucha lo que le dijo el Señor a Jerusalén Jesucristo dijo en Mateo 23 Mateos 23 versículos 37 38 y 39 escucha bien eso Mateo 23 37 38 y 39 esto es impactante Jesús el Señor de la iglesia mi Salvador tu Salvador le dijo aquel pueblo a Jerusalén 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 que matas y apedreas a los que te son enviados cuántas veces le dijo cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y le dice y no quisiste estas palabras hoy no son para Jerusalén estas palabras hoy son para la iglesia 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 de Jesucristo escucha lo que te dice el Señor porque resprecias la palabra porque desprecias a los profetas de Dios que ha levantado para hablarte porque Dios le decía a este pueblo Jerusalén Jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados porque rechazamos hoy a la palabra porque rechazamos Dios le está hablando a su iglesia iglesia amada y vuélvete vuélvete a la santidad verdadera vuélvete al evangelio genuino bíblico volvámonos a la senda antigua hay una cantidad de falsos predicadores y pastores y profetas por ahí que te dicen que Dios solo mira el corazón iglesia vuélvete a la palabra eso es engaño eso es mentira primera de tesalonicense 5 23 dice la biblia y el mismo Dios de paso santifique por completo eso es biblia eso no es cuento de hada eso no es mentira el mismo Dios de paso santifique por completo no a medias no en partes por completo espíritu alma y cuerpo sean guardados y reprensibles para la venida de nuestro señor jesucristo eso es bendita palabra de Dios eso no es legalismo eso no es religiosidad eso es el eso es el auténtico evangelio puro y santo sin quitarle ni agregarle si tú amas la palabra di amén si estás de acuerdo con lo que te estoy predicando dale gloria a Dios y comparte el mensaje para que muchos sean alcanzados para la gloria de Dios la iglesia necesita con urgencia lo dije hace unos días predicando en otro estado la iglesia está en cuidados intensivos le dije en el hablando espiritualmente la iglesia está agonizando la iglesia no está como Cristo quiere que esté y nadie está preocupado si tú amas a Cristo y amas la iglesia no le esconda la verdad predícale la verdad enséñale la verdad voy a ir concluyendo en un momento bendito bendito sea el nombre de Dios escucha bien lo que dice Isaías capítulo 30 Isaías capítulo 30 versículo 1 hay de los hijos que se apartan hay ese hay viene de parte de Dios es un lamento hay de los hijos rebeldes de los de los hijos que se apartan dice Jehová para tomar consejo y no de mí escucha bien eso para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu añadiendo pecado a pecado que tremendo esto nunca nunca pongas como fundamento una religión un hombre una mujer no tu fundamento es Cristo y su palabra nunca te refugies en nadie que no sea Dios y su palabra nunca vivas a espalda de Dios el pueblo al que le está hablando aquí Dios es a Israel pero hoy nos habla a nosotros ellos habían puesto su confianza en Egipto y él le dice hay de los hijos que se apartan dice Jehová hay de los cristianos que se están apartando de los caminos de Dios hay de los cristianos que estando en las sillas de las iglesias están sirviéndole a Dios como le da la gana viviendo en rebeldía viviendo en desobediencia haciendo como le da la gana su propio programa yo voy a hacer como a mí me gusta hay hay de los hijos que se apartan dice Jehová para tomar consejo y no de mí para tomar consejo y no de mí para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu deja de estar buscando al brujo para que te diga cuál es tu futuro deja de consultar a falsos profetas para que te digan qué es lo que te va a pasar o qué es lo que viene consulta la Biblia la palabra fiel y verdadera la que nunca falla ahora la gente anda consultando consultando hermano de mi alma eso no es bíblico busca a Dios busca su voluntad busca su consejo vete a la Biblia y depende de Dios y ya no seas rebelde vive una vida dependiente de Dios depende completamente de Dios y cierro con estos benditos pasajes de la Biblia éxodo capítulo permítame un segundo 23 éxodo 23 del verso 20 en adelante escuche bien lo que Dios le dice al pueblo he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarden el camino le dice Dios a su pueblo he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarden el camino y te introduzca en el lugar que yo te he preparado atento iglesia escuche bien esto verso 21 guárdate guárdate de él como diciendo vive en temor en reverencia respétalo guárdate de él y oye su voz o sea no seas rebelde oye su voz no le seas rebelde repito dice Dios no le seas rebelde porque él no perdonará vuestra rebelión cuidado cuidado Dios te está dando tiempo pero no es que Dios te va a aguantar toda la vida él no va a perdonar la rebelión si tú no estás oyendo su voz obedeciendo su palabra ten cuidado porque algo terrible puede venir terrible 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 y no lo vayas a lamentar porque hay gente que ahora mismo saben de lo que estoy hablando están destruidos porque fueron rebeldes con Dios yo mismo escuché un hombre un testimonio tremendo impactante y él decía estas palabras nunca te metas con un hombre que Dios haya llamado es el testimonio de este varón aquel pastor le predicó la palabra y él le dijo olvide ese pastor yo no quiero nada con Dios ni lo que usted me diga a mí no me interesa lo que usted diga y lo desafió al pastor aquel siervo de Dios y se fue el siguiente día a su trabajo y se subió a un techo y llevaba una vara una barra de metal y no se dio cuenta que arriba pasaban los cables de electricidad de alta tensión y dice aquel hombre que él tocó los cables de alta tensión y la llama de fuego se le penetró aquí y lo derritió y con el dedo que él señaló al pastor y lo amenazó esa fue la primera mano que le cortaron cuando llegó al hospital y él enseña sus cicatrices un hombre sin sin sus manos y todo destruido su cuerpo por rebelde y él dijo no seas rebelde porque hay que entender las cosas hasta que ya estamos en una condición terrible en este día te voy a leer el verso 22 y leo Isaías 1 18 y terminamos pero si en verdad oyeres mi voz e hicieres todo lo que yo te dijere seré enemigo de tus enemigos mire lo que Dios hace con el que es obediente y afligiré a los que te afligieren en otras palabras tú solamente preocúpate de serle fiel a Dios y no te preocupes de los demás deja que Dios pelee por ti deja que Dios te defienda tú no ofendas a Dios si aquellos ofenden a Dios ora por ellos tú no lo ofendas querido hermano amigo que me escuchas en esta bendita noche aquí en Nueva York no sé el horario en que tú me estés escuchando yo no sé si ya tocaste fondo yo no sé si en este momento estás bañado en lágrimas y sientes que hasta el enemigo te dice para ti no hay perdón para ti no hay salida pero yo tengo una palabra final que compartir contigo Isaías capítulo 1 versículo 18 dice la Biblia y recibe esta palabra si has estado viviendo en rebeldía si te has apartado del camino de Dios si has estado en la iglesia y has estado tibio vacío frío indiferente llevando una doble vida se ha vivido en una rebeldía constante delante de Dios quiero entregarte esta palabra de parte de Dios para ti esto dice la Biblia venid luego dice Jehová no te tardes si hoy Dios te está llamando mete mano venid luego dice Jehová y estemos a cuenta mire que lindo es Dios que a pesar de tu rebeldía quiere que te pongas a cuenta con él y estemos a cuenta si vuestros pecados fueran como la grana como la nieve serán emblanquecidos si fueran rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana no importa en el fango que has caído en el descuido que hayas caído si caíste en una trampa de pecado de maldad hoy es tu día venid luego dice Jehová y estemos a cuenta oye la voz de Dios y ya no sigas rebelde hoy él te quiere perdonar te quiere lavar con su sangre preciosa deja que te restaure todo te ha salido mal por tu rebeldía Dios en su amor te está llamando venid luego dice Jehová y estemos a cuenta ponte a cuentas con Dios ahora mismo quiero hacer una oración por todo aquel que se quiera reconciliar el que quiera aceptar ponte de rodillas ahí donde estás donde te encuentres si vas manejando solo presta atención y medita en el Señor pero el hecho de que tú hagas una oración no quiere decir que tú eres salvo no depende de la honestidad sinceridad y la integridad de tus palabras de lo que tú lleves aquí en el corazón no es por repetir lo que otro diga es la honestidad con que tú vas delante de Dios pero entendiendo que hay algunos de ustedes que nunca han sido cristianos ni entienden lo que es aceptar a Cristo aceptar a Cristo es abrir el corazón arrepentirse de nuestros pecados y pedirle perdón a Dios y confesar a Cristo como el único y suficiente salvador de tu vida vamos a guiarte haz esta oración conmigo Señor Señor Jesús en este momento te pido perdón de lo más profundo de mi alma reconozco que he pecado que te he ofendido me siento mal me siento vacío perdóname límpiame santifícame más y más de mi maldad gracias Jesús porque no has llegado tarde te ruego que me selles con tu santo espíritu y no te acuerdes nunca más de mis pecados límpiame con tu sangre todo pecado toda rebeldía toda maldad que hay en mi corazón perdóname porque reconozco Señor que aún estando dentro de la iglesia he vivido una vida de rebeldía y no he sido obediente a tu palabra perdóname me duele en lo más profundo de mi alma haberme portado mal delante de ti límpiame más y más de mi maldad y no te acuerdes nunca más de mis pecados amén Jesús amén que Dios te bendiga iglesia amada que Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga todos los que están aceptando que Dios te bendiga un abrazo a la distancia quiero orar por ustedes quiero orar por los enfermos por los que están atados oprimidos vamos a hacer una oración por ustedes ahora amén ponte ahí en comunión con Dios Padre en el nombre de Jesús de Nazaret mira todos los que han aceptado los que han reconciliado en este momento Padre están derramando lágrimas con dolor angustia delante de ti limpia con tu sangre ordeno todo poder satánico que salga de esa vida todo espíritu de alcoholismo de droga de homosexualismo lesbianismo opresión del diablo te tienes que ir de esa vida depresión te ordenamos que salgas en el nombre de Jesús suelta esa persona que has tenido atada por tantos años ordeno todo demonio en el nombre de Jesús que salga de esa vida sal de ese cuerpo suelta ese joven que no te pertenece suelta ese adame ese caballero en el nombre de Jesús gracias Señor liberta rompe ataduras del diablo Padre rompe toda ligadura satánica gracias por lo que estás haciendo Dios mío entra en ese hospital en ese cuarto en esa habitación donde está esa persona sufriendo Señor cautiva de una enfermedad Dios mío en el nombre de Jesús por tus llagas lleva salud a ese lugar donde está la persona enferma no importa la enfermedad en el nombre de Jesús ordenamos que salga por el poder de tu palabra por la llaga de Cristo amén Padre restaura Dios mío restaura tu iglesia restaura las familias restaura los jóvenes damas caballeros restaura los ministerios para la gloria y honra de tu nombre gracias mi Señor amén y amén hermanos que Dios los bendiga muchísimo a todos ha sido un grato grato honor compartir esta palabra con ustedes las he compartido de lo más profundo de mi corazón con amor y deseando y rogando al Señor que haga grandes maravillas y prodigio reciban un saludo sincero de este servidor en Cristo el pastor David Gutiérrez que les ama y estará siempre orando por cada uno de ustedes no olvide suscribirse a nuestros canales para poder servirle cada vez que tengamos una programación en vivo si lo quiere hacer en Youtube suscribirse Iglesia JRS y si lo quiere hacer en Facebook igualmente Iglesia JRS suscríbase en esos canales que son los canales oficiales donde usted siempre estará escuchando palabra de Dios de este bendito ministerio toda la gloria y toda la honra se la daremos al Señor si me quiere seguir en Instagram también lo puede hacer arroba Pastor David Gutiérrez y será para mí una gran bendición poder orar y servirles en el amor de Dios así es que un abrazo a la distancia para todos Dios bendiga a toda la iglesia que Dios me honre en pastorear y nos veremos con la ayuda del Señor a la iglesia donde pastoreo el día jueves para glorificar y exaltar el nombre de Dios que Dios me lo bendiga y les guarde que Dios me lo bendiga que Dios me lo bendiga que Dios me lo bendiga